Pero que pasa chavales, bienvenidos un día más a mi canal, soy John Sinache Estamos en un nuevo vídeo, en una nueva reacción Una reacción que me pidieron, no voy a decirle muchas personas, pero si que vi 4 o 5 comentarios por ahí El primero que me lo puso, ahora mismo no recuerdo quien es, por qué, voy a dar las explicaciones pertinentes Como podéis ver estoy de vacaciones, vale, todas las ideas que me decís las voy apuntando en una libretita poquito a poco Y cuando me va surgiendo digo, venga pues hago esto, pues hago lo otro Este chico en concreto, el primero, ya hace tiempo, como por lo menos 20 días, un mes Me puso en un vídeo de Franco Escamilla, si no creo recordar, de los primeros Me puso, John, por favor reacciona a Galaxia, te va a gustar, no sé qué, le eché un vistazo Vi que era otro comediante mexicano que estaba bastante bien Y pues me decidí a hacerlo, y es lo que vamos a hacer en el día de hoy Para empezar esta serie, o bueno no sé llamarlo, serie de vamos a relacionar a Galaxia Vamos a hacer el que me dijo él concretamente, 5 cosas que me cagan del transporte público GalaxiaBlog Y nada más papirrines, espero que os guste estos nuevos vídeos de Reaccionando a Galaxia Mil gracias por todo el apoyo Como siempre os recuerdo que en la descripción os dejo todas mis redes sociales A puntito de llegar a los mil followers en Instagram Si tenéis Instagram y no me seguís, no sé a qué esperáis Papirrines sin hacheros Dejar un buen like para más reacciones como estas Y poquito más que decir, no sé, si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis Muchísima gente ve los vídeos y poquita gente se suscribe Es totalmente gratuito y activarme la campanita Para que os lleguen absolutamente todas las notificaciones Y poquito más, vamos a darle cañita a la primera relación de Galaxia 5 cosas que me cagan del transporte público Adelante Hola mis carcords, yo soy Galaxia, su pinche diosa Y si te quedas dormido, te voy a cochar, puto Hoy les hablaré de las 5 cosas que me cagan del transporte público Número 1, que te toque parado Te subes al camión, a gusto, pagas y la chingada volteas Y hasta el culo al pinche camión No hay ningún punto lugar Quieres gritarle al pinche mundo ¡Puta madre! Pero no, te controlas como todos los pinches días Te agarras de los tubos Y vives tu miserable vida, como siempre Pero lo peor es cuando llegas Te subes al pinche camión, pagas y la madre Volteas y que hay un pinche lugar Y tú, no, no puede ser No lo puedes creer, te están las lágrimas Vas corriendo, te sientas Y empiezas a disfrutar Dices, esta es una nueva vida Por fin, tantos años de esfuerzo Y la chingada, estás feliz Pero la vida cuando más feliz está Te mete la pinche reata En eso se sube una doña en cámara lenta Con pinches 700 bolsas del super y la chingada Volteando para todos lados A ver quién le esté en el lugar Haciendo ruiditos de doña Y tú, puta madre Que no me voltee a ver a mí Que no me voltee a ver a mí Porque eres buena persona Si te voltee a ver a ti Le vas a dar el pinche lugar Y tú que no me voltee a ver Y la pinche doña en chinga Le terminas dando el pinche lugar Le preguntas que si quiere el lugar Pero quieres que te responda que no A la chingada que no, muchas gracias Ahorita me voy a bajar Señora, si quieres sentar aquí La doña Oh, muchas gracias Vengo cargando Estoy toda tronchada De cargar las bolsas Sí, gracias Seguro, señora Que está muy incómodo El pinche asiento De plástico, bien culero No, muchas gracias Todavía hay caballeros, eh Qué bueno Le das el pinche asiento Te subes Te agarras de los tubos Y en tu mente gritas ¡Puta madre! Número 2 El chofer Este cabrón Este personaje Que es amado por unos Odiado por el 99% De la población ¿Por qué? Porque maneja con el pinche culo Pon el culo en el volante Y empieza a manejar No sabe manejar Estilo de chingada Maneja peor que un ciego Manco Sin piernas Sin... Está muerto ya Y cuando le hace la pinche parada Se baja 7 cuadras después Bajan Bajan ¡Bajan, cabrón! Allá me... Era ya Y aunque el pinche camión Vaya hasta el culo Le vale madre El güey sigue subiendo gente Otras 70 personas Y la chinga Y todavía tiene el descaro De gritar Pásele pa' atrás Está vacío ¡Ey! Pa' atrás cabrón Hay espacio atrás Tienes la pierna De un vato Aquí en la cara ¿Cuál espacio puto? Va toda la pinche gente Como sardina Oliendo a culo Todo No falta el cabrón Que vas apretado Y saca unos pinches tacos De barbacoa Así que apenas Los puede sacar Y empieza a comer El cabrón Puta madre Un güey se tira un perro Valió a ver Tiene la axila De un cabrón Aquí en su Goteando De la cara Y el hijo de su puta madre Todavía te dice ¡Alsa pa' atrás! ¡Eh! ¡Ahí hay espacio! ¡Chinga madre! Pásele pa' atrás Y entras el pinche chofer Adelante a gusto Manejando el chingada Cotorreando con su compa Siempre traen un pinche Chichicle al lado En mi tierra Le dicen el garabanzo Ahí está el cabrón nomás Valiendo Nunca he entendido La pinche función De ese cabrón Pero ahí está El hijo de la chingada Que le cambia la música Le pasa el refresco ¡Eh! Un traguito Muchas gracias Anda valiendo verga Pero ahí está El hijo de la chingada Lo consuela Cuando está triste El camionero Porque lo dejó La Jessica con K Vamos aguitando Mira la pinche Jessica me puso los cuernos Y la chingada Ya ya Brian Brian Tú tranquilo carnal La pinche Jessica A mí nunca me cayó bien Esa vieja era bien puta La chingada Se comía los mecos Tú Vas a encontrar algo mejor carnal Al chile Al chile Ah pero eso sí Son los Don Juan Todos Tienen el pinche camión Decorado con mamadas De amor Un pinche piolín Con un corazón Jessica Forever Un pinche demonio De Tasmania Que dice te amo Y la ¿Qué tienen con los pinches Looney Tunes Los camioneros? Los patrocina Warner Brothers O qué chingados Todos tienen mamadas De los Looney Tunes De hecho dicen que hay una pinche Regla Que el que más traiga Mamadas de los Looney Tunes Es el que coge más Número 3 La pinche música cabrones De por si el Brian Es experto en poner Pura mierda Romantic Styling The world Y la verga Los bookies Los temerarios Llega el típico Pinche xolo Que se estuve acá Muy vergas El cabrón Con su pinche celular A todo volumen Se sienta Y ahí va escuchando Su pinche reggaetón culero Todo el mundo Tenemos que escuchar Porque no traes Putos audífonos Audífonos puto Cómprate unos Robatelos Te vale madre Y digan Tú el cabrón Trae buena música Tiene buen gusto Una sinfonía de Beethoven De Mozart Una música que eleve El alma El ser humano El espíritu No Trae pura pinche mierda Reggaetón Yo voy a gratinar El mollete relleno De esa empanada Número 4 Los vendedores Estos cabrones Venden pura pinche pendejada Pero te las venden De una manera que Haz de cuenta Que están vendiendo Cosas chingonas Y muy buenas tardes Industrias Adam Le viene ofreciendo Lo que viene siendo La goma de mascar De la más alta calidad Su puto chicle O productos pendejos Productos de calidad Le trae a la venta El sistema de rasurado MP3 Obtenga un rasurado Perfecto Mientras se escucha Los éxitos de Gran invento Moderato Juan Gabriel Y hay otras pinches personas Que se suben No te venden ni madres Pero te sacan lana Los cabrones Señores usuarios Yo no vengo aquí A pedirles nada Yo no he venido A robarles Yo vengo aquí Con ustedes Hablando con toda honestidad Voy saliendo Del reclusorio norte He tenido una vida Muy difícil Adicto a la heroína La cocaína Todas las cinas He violado Más de 70 mujeres Carnal Y no por eso Les voy a venir a robar No No se trata de eso Clavarles el No Pinche Con el picayelo No No se trata Al filerazo No Se trata de superarse ¿Verdad carnal? ¿Verdad que no lo voy a robar? ¿Verdad puto? Eh Mejor me van a dar una ayuda Con todo gusto Dame la ayuda puto Eh ¿Dónde está la ayuda verga? Número 5 Para irme a la chingada a cochar Los cabrones O cabronas Que ocupan más De un lugar Está el típico cabrón Que separa sus piernotas A gusto Y ocupa dos lugares Y le vale verga También pasa Que estás A toda madre Y hay un lugar Al lado de ti Solo Y llega una pinche vieja Gorda Asquerosa Te atilla Llega Le deja la chingada Te acerque Ah De capito Ahí te voy La chingada Y tú Ay señora Se me hace que no cabezas Me estás diciendo Gordo No 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 Siéntese Pinche gorda Se acomoda A huevo Ahí voy Ahí estamos Ya casi Ahí está Ah A gusto No creo que habíamos Que ahora Pinche exagerado Tiene el culo así Tú pegado Contra la pinche ventana Ya ves Y decías que no cabíamos Y todo cabe en un jarrito Está viéndoselo cochar Es de a gusto Estamos ya Si no se van a poner a hacer ejercicio Y saben que no caben En los pinches asientos Ni modo que paraditos Hijos de la chingada Porque a huevo Ya me voy de la chingada Yo soy su pinche diosta Cabrones Los veo en el DF El próximo sábado 7 de febrero Nos vamos a poner Un pinche loquerón No se les olvide suscribirse Y denle like Y este Me trancelo Pues nada papirines Primer vídeo de Galaxia Terminado Ha estado bastante bien Tengo que decir Que es el primer vídeo Que veo De este personaje Porque es que es un personaje Al principio decía Que era comediante Pero más que comediante Es un tío Que crea un personaje No es como por ejemplo Franco Scamilla Franco Scamilla Es el mismo Pero contando chistes Haciendo con su propio talento Digámoslo así Esto es un rollo show Más poniéndose una peluca Creándose un personaje Como si fueran Los payasos de la tele O un Cualquier tipo de serie Vamos Otro tipo Pero está bastante bien Son como anécdotas Pero que en realidad Nos pasan a todos Cuando te subes al bus Es lo que dice él Estás con una lata de sardinas De todos enredados Se te pone un lado Que te huele un poco mal Luego llegas al asiento Si viene una señora Un poquito más mayor Pues tú se lo cedes No sé qué Es que es así Es la pura vida Por eso tengo que decir Que me ha gustado Bastante Así que Si os gusta a vosotros Seguiremos reaccionando A vídeos de Galaxi Así que nada Mis amores Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Te agradecería Que dejaras un buen like Y una buena suscripción Al canal Si aún no estáis suscritos Activadme la campanita Para que os lleguen Absolutamente Todas las notificaciones En la descripción Os dejo Mi Instagram Mi Twitter Y mi Facebook Por si queréis Seguirme en la descripción Tenéis todas Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Que como todos sabréis Tú incluido El que me estás Mirando Será pronto Adiós Y nos vemos